Llegas a casa después de un largo día de trabajo en la escuela Te sientas junto a tu gato y comienzas a acariciarlo Mientras lo acaricias, tu gato comienza a mover la cola con fuerza Tú piensas que está feliz de verte, pero... Cinco segundos después, tu gato con cara de angelito te da un buen rasguño y sale corriendo ¿Qué pasó? No te sientas mal, mejor quédate con nosotros porque el tema de hoy te interesa Hoy te explicaremos por qué tu gato mueve la cola También te diremos qué significan los movimientos de cola de tu gato Para que él y tú se sincronicen y logren una comunicación perfecta Hoy en La Gatería Este es un canal de amantes de los gatos para amantes de los gatos Si quieres tener un gatito feliz y saludable como los nuestros Pica el botón rojo y la campanita y cada semana te diremos cómo La cola de los gatos es un instrumento muy sofisticado Un gato puede moverla toscamente de un lado al otro igual que un perro Pero también es capaz de ondularla suave y lentamente como una serpiente También puede esponjarla hasta duplicar su tamaño y hasta hacerla parecer la cola de una ardilla Bueno, la cola de Tristán parece de ardilla todo el tiempo La cola es una herramienta muy importante en el lenguaje del hijo Tanto, tanto como el maulí Con ella se comunica con otros gatos y también con los humanos También es básica para el sentido del equilibrio de un gato Tener una cola demasiado corta o haberla perdido puede afectarlo y desorientarlo Nuestra gata jicama nació con la cola cortita Pero al parecer ha aprendido a vivir bien con ella Miren su cola ¿Quieres saber más de nosotros? En este link que puedes ver en la parte superior derecha Te contamos cómo iniciamos el proyecto de la gatería Mucho tiempo antes que este canal Ahora veamos algunos de los movimientos y posiciones más comunes de las colas de los gatos 1. Cola parada La cola alta es sinónimo de felicidad Un gato que camina con la cola elevada va mostrando lo contento que se siente en este preciso momento Y si el gato tiene la puntita de la cola doblada está de súper buen humor Es hora de jugar Si hace un movimiento rápido y corto con la puntita de su cola quiere decir que te está saludando 2. Cola baja Por el contrario, una cola baja significa malestar y miedo Y si la tiene esponjada, peor Una cola en medio de las patas traseras es símbolo de que el gato está muy asustado Dale su espacio y busca la fuente de su malestar Hay que tener en cuenta que los gatos de cola peluda como Tristán Y muy en especial los persas como Lolo Suelen arrastrar la cola aunque estén de buenas Seguro es porque les pesa mucho 3. Cola esponjada y parada Esto significa que el gato está en modo agresivo o tal vez acaba de recibir algún gran susto Frecuentemente la cola esponjada y levantada por agresividad viene acompañada de un lomo arqueado Ten cuidado porque el gato está alerta y muy dispuesto a atacar Síguenos en nuestras demás redes sociales para mucha más información sobre temas felinos Y nuestra convivencia diaria con gatos 4. Agitar la cola Puedes pensar que un gato está feliz porque mueve la cola de un lado a otro Tal y como lo haría un perro para demostrar alegría y emoción Error Este movimiento significa todo lo contrario Tu gato te está diciendo que está molesto y de malas Mientras más fuerte el movimiento mayor el peligro Debes parar inmediatamente lo que le estás haciendo Rascarle la panza o acariciarlo un poco duro por ejemplo O sufrir las consecuencias 5. Sentado y moviendo despacio la cola Si el gato está sentado y mueve la cola lentamente Posiblemente esté pensando en algo muy importante y pensando en tomar una decisión Por ejemplo Voy a comer unas croquetas Busco un lugar en donde me dé mejor el sol ¿En dónde habré dejado mi ratón de catnip? 6. Cola en forma de signo de interrogación Cuando tu gato viene caminando hacia ti con la cola en forma de signo de interrogación Sin duda está muy relajado y quiere pasar un buen rato a tu lado 7. Cola baja y de lado Esta posición de la cola baja hacia un lado y levantando la cadera Es característica de una gata en celo Cuando deje de estar en celo Por favor lleva tu gata al veterinario para que le esterilicen 8. Cola enroscada en otro gato Esto significa que tu gato ama al gato al que toca con su colita No se ven lindas manzana y jícaba en esta foto ¿Quieres ver más videos como este? Dale click y allá nos vemos